Una radio, todos los clásicos Ha pasado un año, sabes cómo te extraño Vivo nadando en mi dolor Ya me estoy ahogando, te sigo esperando Como un pelero y andamán Me siento tan igual, me siento tan igual Como una tormenta que nunca se va Me siento tan igual, me siento tan igual Sin tu amor Un chavalito para Julio, para César, Belén y Rafa Para Silvia de Río Grande, desde el sur que está viviendo Como un pelero y andamán Me siento tan igual, me siento tan igual Como una tormenta que nunca se va Me siento tan igual, me siento tan igual Como un pelero y andamán Me siento tan igual, me siento tan igual Como una tormenta que nunca se va Me siento tan igual, me siento tan igual Sin tu amor Seguimos con más ritos para vos Para todos ustedes La receta continúa Para los muchachos de la pesca Para Cristian Santa Culiana, Chillo Brian Franco, Fabián, Laurel Osvaldo, Niña Bravo Para Tato González, Ángel Portillo, Eugenio Pérez Marcelito Quintana Hoy seguimos con este ritmo Auténtico Original Los auténticos paraquita Con estilo